Génesis Quintana, chica de más de ser la reina de Naranjal 2018, es también la señorita Intercon. Esta semana ella visitó las oficinas de la empresa, donde fue recibida con aplausos por los empleados. Luego de un diálogo con el gerente general de Intercon, Cristian Moreta, ella firmó el contrato de un año de internet gratis. Parte del obsequio que se le otorga como señorita Intercon. Uy, me siento muy feliz de poder firmar ahorita el contrato de Grupo Intercon, muy atentos, todo muy lindo, de verdad me voy contenta. Ya que ellos van a cumplir conmigo, le agradezco por la lacto y por el internet. También a mis amigos que me apoyaron por redes, de verdad estoy muy agradecida. La reina de nuestro cantón contará con el apoyo total de laúnica.tv para sus futuros proyectos. Todos los proyectos que voy a realizar para mi querido cantón lo podrán ver por laúnica.tv. Besos. Para En Chiqui Corto con cámaras de Daniel Jara, reportó Bárbara Chacón.